Buenos días, tardes, noches, madrugadas, depende del momento en el que estén viendo el vídeo, sé que no subí vídeo en 4 días, pero tenía planeado subir este vídeo desde hace unos 2 meses, si, tanto tiempo y no subí vídeo, y tuve en manos problemas técnicos, espruté de tener un montón de problemas con el escorpión y el azura peleando, esa cosa me glitcheó el juego y no pude jugarlo para grabar gameplay, hasta ahora que me acordé de los vídeos que sube un canal llamado Real Steel World Robot Boxing, pude haber sacado clips de allí pero mi Alzheimer lo evito y hasta ahora me vengo acordando de él, bueno, antes de empezar el vídeo quiero comentarles sobre el server de Discord que estoy creando con la ayuda de un amigo, si fueran tan amables de meterse al server estaría muy agradecido, y de paso, si te gusta el vídeo que vas a ver a continuación me regalarías un like, y si no pues ni modo, sin nada más que decir, comencemos con este sabroso vídeo, información puede comprar, jugar y combatir de los juegos Real Steel HD y Real Steel WRB, es un robot con temática de Hayouen, tiene una cabeza que parece una calabaza y parece tener viales o núcleos de poder junto a su pecho, es el cuarto bot de Underworld LL, después de Blacktopiantes de Metro, tiene una armadura grande y puntiaguda y recuerda al jinete sin cabeza y a un espantapájaros, está casi completamente pintado en un color marrón mate, con la cabeza y los hombros anaranjados, tiene muchos rasguños en todo el cuerpo, que pueden ser de peleas pasadas o simplemente por el uso, también parece tener parches en el pecho, lo que le hace recordar más a un espantapájaros que al jinete sin cabeza. Regresa en WRB 2, solo que luce mucho más sucio y oxidado que en el juego original, junto con dos nuevas variantes, The Raven y Pungineal. Cita del locutor, abriéndose camino hacia la victoria, es el horror de Hayouen con cabeza de calabaza. Joyou J Jack. Sus estadísticas del año CSD, armadura 60 de 100, potencia 80 de 100, velocidad 80 de 100, real steel world robot boxing estadísticas, salud, 4900, ataque, 376 especial, 776, su impulso es salud completa, es de generación 3, y está en estado de línea, uff el dinerazo que ha de ganar, apariencia como se dijo anteriormente, su cabeza está hecha para parecerse a una calabaza. Etapa 1. Tiene dos sombreras puntiagudas y curvas afiladas. Su pecho parece un chaleco de hierro barra cobre barra bronce. Es posible que esté basado en el jinete sin cabeza. Etapa 3. En esta etapa, Hoyou J Jack tendrá 6 espadas en cada puño y tendrá 3 luces led rojas en sus hombros y pecho. Su color será más claro que su apariencia original. Etapa 7. Cuando esté completamente actualizado, Hoyou J Jack tendrá púas más grandes en la cabeza, los hombros, los puños y las piernas. Sus ojos y su sonrisa serán más amplios y amarillentos. Trivialidades en Real Steel HD, parece la versión completamente mejorada de Real Steel WRB, pero su cabeza se parece a su versión Stage 1. Hoyou Jack ha sido una incorporación a la comunidad Real Steel durante poco más de 6 años. Solía ser el segundo mejor bot del juego, pero las nuevas actualizaciones que contienen bots más fuertes lo bajaron de la lista. Los puños de Hoyou Jack son giratorios y los usa amablemente para ablandar el cuerpo del oponente. Debido a la gran cantidad de vibraciones que sacuden el cuerpo de Hoyou Jack mientras realiza su movimiento especial la Unterriot, parece que en realidad se estaba riendo, razón por la cual se le dio ese nombre. Regresa en WRB 2, solo que luce mucho más sucio y oxidado, junto con dos variantes más. The Raven y Punky Neal. Ha vuelto a su forma básica en WRB 2. Hoyou Jack es uno de los pocos robots que llega a los 4 juegos. Sí, así es gente, soy el vato que ni siendo tan bueno. No puede ganarle a Hoyou Jack con un robot de 90 estrellas. Podría pero con el Blockbuster. Y sí, como es lógico el mini jefe está más potente que el jefe, pero Touchdown no. Ese wey cualquiera lo sienta de un golpe. Bueno, como decía el mismísimo Hoyou Jack me sienta a mí de un guamazo. Hello Jack Terror Eterno de Rafantazo. Bueno, para darles una explicación de por qué ese robot es mi terror es porque no pasa ni 5 segundos y ya me tiene en el suelo todo tieso. Unos golpecitos y piso, dos golpes pesados y piso. Ese vato cuando pelea contra mi Blockbuster lo deja todo hecho caca, y mi Blockbuster no para defenderse sirve, por lo que sí, desde hace demasiado es mi terror. Podrían darme de luchar a Hearthstone pero a Hollow Jack no, eso sí que no, y si me lo dan me pongo muy serio, pero no sirve de nada y con 3 o 4 bueno gente, ¿qué les pareció este vídeo? Espero y les haya gustado, porque la verdad ni me esforzar ahora, me estoy esforzando en editar esta cosa, que flojera, pero bueno explotarme es explotarme xddd, sin nada más que decir. Nos vemos.